Jorge Altaona, el de la música brava. 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 Señorita, es su cara, Susana, es su cara, Susana, es su cara, Susana, muévelo, muévelo, ah, ni guna, 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 ah Manuela, Manuela Oye, me regalé la cintura Oye, aunque tu abuela no quiera Yo voy a bailar contigo, pero bien pegadito Yo soy maquinarota y lo que trago es sabor No me pelean Manuela, no me pelean No me pelean Porque Manuela no me pelean No me pelean Porque Manuela 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 no me pelean Manuela, Manuela